Muy buenas chicos, aquí estamos en un nuevo video para el canal Y bien, en esta ocasión les vengo trayendo un increíble addon que nos permitirá convertirnos en Counter-Mog De nuestra serie favorita de Ultimate Spider-Man Así como escuchan, nos podemos convertir tanto villanos o como héroes de la serie o película de Ultimate Spider-Man Otra cosa que les quería decir es que también este video es hecho en promoción con mi amigo Z-Tabals Que me hizo esta increíble intro que van a ver en instantes Así que en la descripción estará dejando su canal por si ustedes quieren que les haga una intro Y bien chicos, ¿y cómo sacamos los ítems? Pues para sacarlos tenemos que abrir el chat y comandos y escribir el siguiente comando Escribimos barra, función, escribimos barra, función, espacio Y vamos a escribir por orden, vamos a escribir barra, hull Conforme vayan viendo, acá nos van a dar dos ítems Uno es pues, tiene diferentes ítems, uno es sethull y uno es hull Bueno, primero vamos a convertirnos en hull Dios, miren como nos convertimos Podemos saltar, la textura está 10 de 10, está excelente Podemos saltar igual, podemos destruir cosas también saltando Como ven, si saltamos muy fuerte también destruimos cosas igual que hull De la película o de la serie, como ustedes le quieran llamar Como ven chicos, este addon es muy bueno Se parece igual al hull de la serie Hasta tiene los mismos efectos de vida y eso también puede saltar igual que el hull Y las pociones de regeneración son para que pues no nos Si nos hacemos daño no nos regenera la vida Tenemos regeneración por 3 y salto por Impulso de salto por 166 minutos O si no me equivoco, creo que es eso Como ven, si saltamos muy alto podemos romper bloques Como el hull verdadero En fin, este hull es excelente Se aparenta mucho al hull de la película real También mide 3 bloques creo este hull Y se ve super épico Y bueno, ahora si vamos a pasar al siguiente item Que es el Shehull Y ahora si vamos a pasar al Shehull Y bien, acá tenemos el item Vamos a convertirnos rápidamente No sé si las náuseas y ceguera Te verá mismo en la película real Creo que hull también tenía náuseas Así Tampoco no sé si este superhéroe existe El Shehull Hull sí sé que sí existe Pero este no sé si existe Tiene aparecido a hull No que hull Mide 3 bloques Y este creo que mide 2 Esa es la gran diferencia También tiene lo mismo También puede romper bloques saltando Así como lo hacía hull Que destrozaba cosas saltando Tiene impulso de salto Y cuando corremos nos da velocidad también Otra cosa Tenemos regeneración Casi lo mismo Parece que saltamos un poco más alto Que hull Hull no saltaba tan alto Me parece Sí Tenemos también velocidad Y regeneración Está muy bueno Y Y muy épico Este Este Mock O Adam Y recuerden También chicos Tienen que Para activar el addon Tienen que activar los Los trucos Y también El modo juego Experimental Para que no presente Ni un bug Bueno Vamos a pasar Al siguiente Mock Vamos a escribir Barra Función Barra Función Espacio Y vamos ahora A escribir Lo siguiente El siguiente Sería por orden Itens Le damos a ok Y nos va a dar Los siguientes Itens Estos Estos Itens No tienen Ningún uso Más que Adornar Pero bueno Como ven Esta es una cámara Esa es la única función Que tiene Es adornar Y bien Ahora pasaremos Al siguiente Item El cual es Para sacar Los siguientes Itens Sería poner Como siempre Barra Función Espacio Y lo que seguiría Sería Spiderman Entonces vamos a poner Barra Función Spiderman Y así Esta vez Lo escribí mal Vamos a seguir Era Con ese Minúscula Esto Lo vamos a escribir Barra Función Spiderman Y nos van a dar Todos estos Itens El primero Es de lanzar Telas de araña El segundo Es para Para así Trepar por los aires Así como lo hace Spiderman Entonces Con este Con el Segundo item Podemos trepar Por los aires El tercer item Es para lanzar Telas de araña Así como lo hace Spiderman Hasta Tiene el mismo sonido Como lanza Spiderman Sus telas de araña Tiene el mismo sonido Cuando suena Bueno vamos a convertirnos En Spiderman Y como ven La textura Está igual Está muy buena La textura Podemos hacer Un salto Podemos trepar Tirar telas de araña Casi lo mismo Que hace Spiderman Tenemos regeneración Regeneración Tenemos por 3 Creo Y salto Y salto Tenemos Podemos tirar Telas de araña Como bien Como vieron Otra cosa Que también Podemos hacer Es pues trepar También Con el segundo item Podemos trepar Por los aires Así como lo hace El verdadero Spiderman De la película O serie Como ustedes Le quieran llamar Podemos trepar Por los aires Como ven Ya estoy Casi Por las nubes Trepando Con las telas De araña Pero bueno Ahora vamos a Comvertirnos En el siguiente Que sweet No sé Si este Exista En la película Pero está Muy bueno La textura También está Muy buena Tenemos Los mismos Pociones Que el Spiderman Ahora nos Vamos a Convertir En el Spiderman El otro Acá tenemos Sinboy No sé Quien será Este Pero Total Este estaba Aquí Incluido En este Adon Es muy bueno Tiene Casi lo Mismos Lo vamos A convertir Rápidamente En el Otro Y en el Sweet Esto Tiene los Mismos Efectos Que Spiderman Acá Tenemos Otro Otro Venom Vals No sé Qué Hace Este Item Tira Excelente Este Este Item Tira Tira Rayos Es como Una bomba O algo así Cuando lo tiramos Tira rayos Muy buenos En realidad Parece Muy bueno Este Creo que Este Poder Si lo he visto En la película Una vez Lo vi Pero no recuerdo Ahora vamos A ponerlo En día Para que Ustedes Pueden Visualizar Muy bien El item Como ven Tira Como Tipo Bomba O algo así Como ven Le tiramos Al cerdito Y Lo convirtió Era Cerdo Lo convirtió En Un cerdo De Un Fremundo Pero bueno Está muy bien Este Adon Tenemos Velocidad No he Dido Cuenta De eso Tenemos Velocidad Velocidad Al correr Está muy Bueno Este Item Me dio Pepita De oro El Cerdo Del Nether Como ven Chicos Cuando tiramos Este Nos da Nos tira Como una bomba Bueno Vamos a Dejar Estos Items Por aquí Para no Confundirnos Con Lo que Vamos a Sacar Ahorita De los Villanos Entonces Para sacar Los Siguientes Items Para Convertirnos En Villanos Tenemos Que Escribir La Siguiente Función Entonces Escribimos Barra Función Villains Así Como Sale Villains Le damos Siguiente Y nos Van a Dar Todos Estos Items El Primero Como Ustedes Ya Saben El Venom Camarín Y Lizard Estos Si Existen Creo No Recuerdo Muy Bien Si Existían No Yo No Veo Mucho Estos Estas Series Pero En Tercera Persona Para Que Aparecen Mejor Como Los Transformamos Los Transformamos El Venom Si Lo He Visto Como Ven Nos Da Náuseas A Venom Si Le daban Náuseas Cuando Se Transformaba Tenemos Regeneración De Salto Está Muy Bueno La Textura 10 De 10 También Y Carnage Vamos A Convertidos En Carnage Y Como Es Es Un Poco Más Alto Parece Que Mide Cuatro Bloques A Más Creo Está Muy Buena También La Textura Si Ven Un Poco De La Fe Porque Estaba En 3 El Otro Es Este Mock Este Villano De Spider También Lo He Visto Si Existe También Pero En Fin Acá Vamos A Convertimos También El Último Villano Que Tenemos De Este Mock Es Lizard Este También Que Vi Spider Man Ya No Veo Mucho Pero Bueno Y Bien Chicos Hoy Les Traje Un Increíble A Don Para Que Se Puedan Convertir En Cualquier Mob De Ultimate Spider Man Así Que Nada Sin Nada Más Que Decir Yo Me Despido Hasta La Próxima Último